Oración a la Virgen María, para pedir favores. María, nuestra modelo y madre, por tu obediencia y paciencia nos has enseñado a ser verdaderos hijos de Dios. Por favor, ayúdanos con tu poderosa ayuda a superar todas nuestras debilidades, y a cumplir perfectamente nuestras tareas en la vida. Por tu ayuda compasiva podemos estar siempre en espíritu contigo bajo la cruz de Cristo para que también podamos regocijarnos contigo en la victoria triunfante de tu divino Hijo sobre el pecado y la muerte. En tu bondad maternal, ayúdanos a ser fieles a las oraciones en compañía de la Iglesia de Dios, ya que tú eras uno con los apóstoles en el aposento alto mientras esperabas el espíritu prometido de Pentecostés. Con tu ayuda misericordiosa podamos estar cerca de ti en la gloria del reino de Cristo para venir a cantar contigo y con todos los fieles la eterna alabanza a Dios. Amén. Bendita sea tu pureza, que sea bendecido para siempre, porque nada menos que Dios se deleita, en tan exaltada belleza. Por ti, Princesa Celestial, Santa Virgen María, te ofrezco en este día. Amén. Oración a la Virgen María, para protección. María, Santa Virgen Madre, he recibido a tu Hijo, Jesucristo. Con amor te convertiste en su madre, le diste a luz, le cuidaste y le ayudaste a llegar a ser un hombre. Con amor os lo devuelvo, para que lo abriguéis una vez más, para que améis con todo vuestro corazón y para que ofrezcáis a la Santísima Trinidad como nuestro acto supremo de adoración por vuestro honor y por el bien de todos vuestros hermanos y hermanas peregrinos. Madre, pide a Dios que perdone mis pecados y que me ayude a servirle más fielmente. Manténganme fiel a Cristo hasta la muerte, y permítenme venir a alabarlo contigo por los siglos de los siglos. Amén. Deja tu opinión en los comentarios si estás de acuerdo y no olvides suscribirte y dejarnos un like para que podamos seguir subiendo más vídeos.